La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo has escuchado seguramente alguna vez. Y cuando lo terminé de decir, dijiste, amén, sí, qué bueno. Pero, ¿es realmente la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Siempre nos parece agradable? De hecho, alguna vez hablaba con alguien y me dice, ¿ese siempre tengo que aceptar la voluntad de Dios? Porque a veces corremos el peligro que cuando decimos frases como esta, es decir, sí, sí, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y usamos, y hacemos la publicación en Instagram, ponemos el cosillo y la gente dice, ¡ay, amén, 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 amén! Y empezamos a escuchar frases como tales como, el coronavirus fue la voluntad de Dios para enseñarnos a no ser materialistas. Y le pregunto a Dios, Dios, ¿no podías mandarnos un flyer, un panfleto? Teníamos que destruir toda la economía para enseñarnos que éramos materialistas. O vamos un poco más profundo, ¿cómo le suena a aquella persona que acaba de perder a su papá, a su hijo o a su hija, escucharnos decir, no, Dios utilizó el coronavirus para enseñarnos que necesitábamos pasar más tiempo en familia? Claro, de allí descienden luego las frases tales como, estoy enojado o enojada con Dios. Y esta semana conversábamos con el equipo y uno de los temas que se planteaba es decir, ¿en qué momentos te has sentido enojado con Dios? Y yo me daba cuenta que conforme cada uno de ellos hablaba, corríamos el peligro de confundir las cosas que Dios hace o cómo funciona su voluntad. Porque creo que hay cuatro maneras de cómo podemos definir que Dios trabaja. Hay cosas que Dios provoca, hay cosas que Dios genera, hay cosas que Dios, Él hace que sucedan. Hay cosas que Dios previene. Estoy a punto de vivir algo, estoy a punto de tener un accidente, estoy a punto de tener un problema y Él me previene. ¿Cuántos son conscientes de que Dios te previene muchas veces de cosas que no tienes ni idea, que están a punto de pasar y Él previno de que esas cosas sucedieran? Pero hay veces que Dios permite. Y no podemos confundir Dios provoca con Dios permite. Ahora, el problema cuando caemos en Dios permite es que es ahí donde empezamos a sufrir, por decir, ¿por qué Dios permite lo que permite? De hecho, son las conversaciones que pasan cuando hablaba una vez con alguien y me dice, si Dios existiera, entonces, ¿por qué hay hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Porque si Dios existiera, entonces no tendrías que haber hambre. Le digo, bueno, perfecto, hagamos un juego. Le digo, Dios no existe. Si Dios no existe, porque según tu tesis, siendo que hay hambre, significa que Dios no existe. Entonces, ¿pero todavía hay hambre? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿quién pudiera ser el culpable si Dios no existe? Y me dijo, el hombre. No será posible entonces que Dios exista, pero aún así sea culpa del hambre del hombre el hambre que vivimos. Ahora, ¿por qué Dios a veces permite? Bueno, porque si no hubiese permisos, en realidad Dios controlaría absolutamente todo, entonces no tendríamos libre albedrío, entonces no sería una realidad de opciones que tenemos en la vida. Lo hemos hablado alguna vez, ¿por qué Dios pone el árbol en el jardín del Edén que él no quería que las personas comieran? ¿Por qué pone un árbol donde está Adán y Eva y le dice, no coman de este árbol? ¿Para qué lo pone? ¿No era mejor que no lo pusiera directamente? Bueno, la realidad es que pone allí el árbol porque les tuvo que dar una opción, porque el amor real siempre da una opción a irte. Cuando no hay opción a la salida, entonces es obligación. Y Dios no creó un mundo en el que estamos obligados a vivir dentro de su voluntad. Y eso es amor real porque la mayoría de las personas crean y quieren controlar, pero Dios dice, yo creo, amo, pero no controlo. Entonces, como creo, amo y no controlo, hay veces que las personas viven fuera de la voluntad de Dios, por lo cual generan que vivamos cosas como las que vivimos. Dios provoca, Dios previene y Dios permite.